Chavales, hoy os traigo la mejor plantilla por 300.000 monedas para Food Champions Ya vamos por el tercer Food Champions, yo creo que 300.000 monedas, pues lo podemos tener cualquiera Siempre hay cambios para abaratar la plantilla, así es que bueno, siempre se pueden hacer cositas para amoldarlo al presupuesto vuestro Y bueno, también se puede ir mejorando Esta plantilla es bastante parecida a la que estoy utilizando yo, así es que bueno, vamos a ver El portero, Ter Stegen, el calvito Ter Stegen, venga Los porteros no, vamos a hablar este año de los porteros, aunque pusieras a un bronce te haría casi el mismo papel Nada más que añadir, vale, la defensa está bastante equilibrada, así que es verdad que el lateral izquierdo Podríamos hacer un cambio, pero de momento lo dejamos así Lateral derecho, el Pokémon, Free Me Pong, que tiene nombre de Pokémon, como el Ipong este Bueno, puedes poner el normal para abaratar el coste, o el If, yo en este caso te he puesto el If, pero bueno, te voy a poner cualquiera Pareja de centrales, como no, va a ser Baran y Koundé Que espectacular, o sea, no tengo nada que decir de esto, son dos cansinos históricos Lateral izquierdo, aquí te diría Mendy, pero no, vamos a poner a Malasia La verdad es que yo lo estoy utilizando a día de hoy Y cumple, sin más, cumple Bien, defiende bien, en los pases tiene un poco de carencia, pero bueno Cumple, dejémoslo ahí Centrocampistas, pareja de centrocampistas Valverde Y Kessie Espetacular, espectacular No hay más, o sea, los dos son unos completos animales Son unos completos animales Pasamos a las bandas Las bandas son, la verdad Me olviden, una de las mejores cartas del juego Banda derecha Anthony, que decir de Anthony Además hará que está muy baratito Corre, regatea, el tiro no está nada mal Va a ser una carta de 82 de media Si sabes hacer skills y tal, bueno, pues aquí tienes una flecha Banda izquierda Yo no sé cómo este tío es tan barato Coman O sea, media 86, caminante francés de la Bundesliga, tal Yo no entiendo por qué es tan barato Espectacular, o sea, probadlo es una maravilla Luego El MCO va a ser Enkunku Por el amor de Dios, Enkunku Este tío ataca, defiende, corre, chuta, regatea Pasa Es espectacular Y mira que a mí yo, cuando me lo compré Tenía mucho hype Y no me convencía Pero nada Es espectacular Y nuestro delantero Diréis Bueno, no sé qué Escúchame Este tío es buenísimo Este tío bonito Yo lo tengo rojito Y es espectacular Berner If Por favor Qué tío más bueno Es que Sí que es verdad que es un poco tronco A la hora de regatear Y encima tiene 3 de skills Pero escúchame Tiene un tiro Muy, muy decente Encima si lo pones con algo Con cazador Por ejemplo Algo que le mejore el tiro Es espectacular Encima Corre A los espacios Es muy bueno Nada De verdad Es el típico cansino Que dices Joder No es la mejor carta del juego Pero siempre marca Tío Siempre marca Pues ahí está Y bueno Para que fuera la química Lo máximo posible Que he visto yo Es así ¿Vale? Con el entrenador francés Y de la liga Se quedan 30 de química De 33 posibles Y nada Luego in-game Yo personalmente juego Con la 4-2-3-1 Que bueno Si queréis mis tácticas Pues lo puedo hacer en otro vídeo Y nada Yo creo que esta plantilla Es lo más así Bueno Que se puede hacer Con 300.000 monedas No sé Ponme por los comentarios Qué cambios haría tú Venga